bueno hola muy buenos días estamos aquí en un nuevo vídeo pues estamos siempre con don robo y doña doris siempre ahí pues ayudándole comida hoy al maradonio como el gato estaba enfermo entonces ahorita ya el gato ya está con joya mejor y estamos tratando de darle concentrado este concentrado para pequeños pero bien comen hoy si se y aquí está el collar ya se va recuperando de la verdad este no es igual así dice a los gatos para mayor si pues para gato grande es que este es para gato pequeño pero eso no está comiendo porque sea para gato pequeño como que le está gustando entonces yo voy a destapar esto para darle esto el otro es para pequeños para no comer va a estar media vez media vez le gusta de ese otro o tiene que comer de ese otro aquel día que fuera algo le pasó y no le gustó ah no le gustó no mira para los pequeños hasta como hace ese mascando ahí como que se le había trabado en los dientes si el pequeñito huele ese concentrado rapidito lo va a hacer que se se componga pues porque ya no el color es para el grande mirá es diferente es diferente es diferente es diferente sabor va a sentir decimos el sabor que sabe yo creo que es igual lo que pasa es que el otro es más pequeño ¿verdad? si vamos a ver como se puede hacer está grande el guacete el chico para gato traerlo jajaja ¿cómo se mira tan grande el papel? en el papel lo miramos grandote como es que hace para pues si a ella le está gustando mejor el grande que el pequeño si si pero ahí cualquiera de los dos que se coman es bueno se van a poner más más mejor pues van a engordar más jajaja antier le dimos la pastilla donde es parasitante que era para que quite esa parásito ahorita como ya de plano ya se dio bien ya ya le quitó la infección ya se puso a comer ahorita ya está más tarde hay patas rotas que no van a venir hay patas rotas que no van a venir pero si viene creo que no está se va a buscar gatas por ahí pero tiene hambre el gato ese es que ahorita que está probando este grueso como que le está gustando más que el pequeño no lo había visto todavía jajaja mira de verdad que ya se va a terminar lo que le echaste ahí lo bueno que le cayó bien la medicina es que le come bien porque come que sea tendrán frío o huevo yo le doy huevito ahí y come eso es lo importante que ya le volvió la hambre ya si como te acuerdas que se miraba todo seco ay dios todo hecho lata estaba hasta el color del pelo se le miraba mero si estaba asustado del mal que tenía la redacción lo estaba jodiendo hasta los si viva pero si le cayó bien bien pues ya empezó a ya ya se miraba más más no porque solo con la cabecita la chanza cuando le bajaban lo iba a testar o se iba a estar ahí y cada rato se echaba la la pura agua ahorita ya no ahorita ya ya se se ver que están los gatos si no lo trata uno va de se mueren bueno los animales casi nadie de oscura no y como es bastante raro hay que uno los mire que se enferman lo único que es si este mira desde que vino esta gata esto gato cuando vino este gato vino pequeño estaba como este ve esa gato empezó a comer muchos ratones chiquitillos como podían así se agarraba unos ratones grandes como que fueran tacuacin y se nos empezó a terminar y se acabaron los ratones y así ha venido por tantos años que tiene en plano y se voló varias palomas eso es lo que tiene también no sé si por eso le está pasando más porque una vez se cazó una paloma en el aire pero no sé ahí si no sé por qué se lo come eso o se lo come la media vez los casi se los comien si vamos a ver cómo hace para cazar van que elevan el gato es capaz de elevarse y el gato te pasa encima ah si yo abrí la puerta de plano se asustó y en la sustancia fue corriendo y yo me que paraba en la puerta y no mira que se elevó y me pasa aquí y fue la gran me pasó encima pero viene en el aire y va a caer el rola tranquilo y bueno pero tienen unas uñas que hay dios o ya como dijo que ya está pancita hecho ya 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 se llenó ya le dio le dio ser también hasta el pequeño está tomando agua ahí si van a ver si toman agua a ver pero la lengua se se hace bien así toman agua ellos todavía todavía falta dijo aquel pues sí todavía no si no no si es Ese, no, ni lo volteo a ver. Sí. Así es. Así es, entonces, pues, la verdad que nosotros, pues, tratamos la manera de... Que como los animales son como una persona también. Bueno, la persona avisa que él está pasando, que él no lo siente, que... Sí, así es. Que lo que siente por él, pero un animal no siente, sino que solo está así, como aburrido. Sé que no avisa, pues. No avisa. Pero uno se da cuenta que él está bien. Sí, así es. Entonces, por ahí las personas que tienen animales, hogares, cualquier animal, que lo hacen, pues, que le den una su medicina, una vitamina, que sea. Que no va a vivir mucho tiempo un animalito, pero al menos ya dicen parón a uno de dejarlo dentro de la casa, va a tener tiempo gastado. Sí, bueno. A veces algunas traverturas también, pero es normal el gasto, todo es normal, ¿verdad? Cualquier animalito hace una travesera, pero al menos, ahí quieren los tiran a la calle para que se vayan a... Sí, hombre. Que se vayan a su suerte también, porque hay muchos animales en la calle. Bastantes hay. Que andan ahí, saben de dónde vienen y... Sí. A veces en la calle medio que se vayan a un parábulo y una vez se vayan a un parábulo. Así es. Y hay perros, pues, que están bien y no tienen bien sustancias. Entonces, ahí, pues... Bueno. Así es. Bueno, ella es la que se encarga más de darle encombrío, ¿ves? Como no estoy, no sé si ella comió blanco o no comió. Entonces, ella está...